¡Seguimos con más en el Cuyashow, señores! ¡Hanle pido con nosotros! A ver, primero, este... Antes que nada, o sea, el programa es grabado, ¿sí? Y quiero aprovechar la gran audiencia que estamos teniendo en este momento y todo eso. En la pausa que hemos hecho en el día de la grabación, me he enterado que un gran amigo, un hermano que he compartido tablas, he compartido viajes, pues lo quise muchísimo, tal vez una de las personas que me ha contenido en el ámbito del teatro, en el ámbito personal, se portó muy bien, lloré con él, lo entendí, crecí mucho con él, nos dejó, Gabriela Tea, te mando un gran abrazo, yo sé que siempre habías visto el programa y estabas con nosotros y la verdad, la vida es muy ingrata y no he podido tenerte acá. Te mando un gran abrazo a su familia, a todos, a sus hijos. En serio, lo siento muchísimo y, Gabriel, vamos a colocar cositas lindas que tenemos grabadas y te prometo que la gente lo tiene que ver y reconocer. Perdón. No te preocupes, no. Dale, porque me acabo de enterar y un grande del folclore ha construido, uno de los pioneros del folclore, del ballet como tal folclórico, él así es mi Bolivia, que lo hizo tan grande en su momento, mira, un hombre se nos fue. Pero quería decirlo. Está en un mejor lugar. Sí, gracias, Dale, por darme ese tiempito. No te preocupes, gracias, hermano, y sentido peso. Un abrazo para él. Y él era una persona que le encantaba reír y era una persona que le encantaba el humor. Y creo que la mejor forma de regalarle, le regalaremos un lindo sketch. Con él, él me logró crear, lograr crear un personaje que quiero mucho, que se llama Inocencio en el teatro, y lo creé con él. Y la verdad, es como si una partecita de esa se me hubiese ido. Uno es muy ingrato a veces. A veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Pero ahora sí, con esto, con ese honor, quiero hacer este sketch, que lo vamos a armar con muchas cosas. Vamos a hacer una impro, pero no. Claro, todo es improvisación. Todo es improvisado, pero los que sí se hacen guionizados. No sé si sea tan bueno improvisando como guionizando. Pero hay muchas cosas que se debe improvisar, que han de salir mejor en el momento que en el libreto. Sí, pasa. ¿O no? Yo metódico, yo. Metódico, con la Warmi nomás. Sí, sí, a la Warmi le dejaba improvisar y la rompía. Ah, ya. Señores, vamos a comenzar con un sketch que se llama Tipo de entrevistados. Ahí está. Le metemos, señores. Ahí está, lo tienen que decir. Y obviamente, como es improvisado, todo va a ser con tu voz. Lo van a agarrar. Vamos a medir tiempo. Va a ser todo eso. Y sale para ver qué tal sale. ¿Está bien? Perfecto, hermano. Buenísimo. Se lo metamos. Dale, vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Comenzamos. Tipos de entrevistados. El sensible. Yo te pregunto cómo te iba en el colegio. No, hermano, es que me han hecho full bullying, pues, brother. Vos no sabes lo que se siente. El enredado. ¿Qué es lo que has hecho en ese viaje? ¿Sabes qué, hermano? Para empezar, para ir a ese viaje, primero he estado con preparativos, ¿no es cierto? He agarrado mi mochila. Mi mochila que me la ha regalado, pues, un cuate. Era mi mejor amigo. Este mi mejor amigo era súper mujeriego, hermano. Ni te imaginas las chicas que tenía por ahí. Era impresionante. Y, ¿por qué estaba ahí, hermano? Por el viaje. El viaje de mi amigo. No, de vos. El distraído. Y, Ale, a ver, contame. ¿Cómo ha sido tu evento? ¿Cómo has estado en ese momento? Ale. Sí. ¿El evento? Sí. Fue bueno. Sí, les fue muy bien. Excelente, hermano. La verdad es que estábamos... En eso, ¿no? Y así, pues, hermano, súper agradecido por tu programa, por estar aquí. Gracias a las personas que me están viendo, igual. Muchísimas gracias a todos. ¡En serio! La verdad es un orgullo que estés acá. Tú eres uno de los comediantes en redes más importantes de Bolivia. Sí. Y, obviamente, la rompes. O sea, ¿cómo has llegado a un millón setecientos miles? ¡Increíble! Con esfuerzo. Cuéntame un poquito. ¿Llegaste con mucha ímpetu? ¿Cómo haces esos videos? Con cámaras, un equipo de producción. Tenemos también guiones. Y yo creo que el principal factor es el apoyo de la gente. ¡Increíble! Ale, a ver, contame. ¡Un millón setecientos mil seguidores, por favor! Hermano, eso solo en Facebook, ¿eh? Dos millones trescientos mil seguidores en todas las redes sociales. ¡No! Sí, yo sé que se dice fácil, pero... A ver, he encontrado otro con ese número, hermano. Téelo aquí. Más bien, no tengo mucho tiempo, hermano. La verdad es que tengo unas actividades más importantes que hacer, así que... Díselo, por favor, que te... Que te... Ya debería... ¡Qué chismoso! Cuando realizas tus videos, o sea, piensas en mucha gente. ¿Qué? ¿Cómo es? Hermano, ¿sabes qué? Es que no sabes. ¿Qué? Lo principal que tomo en cuenta son las experiencias que me han contado mis otros presentadores. ¿Pues qué presentadores? De otras redes, pues, hermano. ¿En serio? Por ejemplo, Alberto, de la red Unidoo, se ha comenzado a sincerar sobre todo lo que en realidad ha hecho en el set. Él es infiel a su esposa. ¡No! A full. Nadie sabe, hermano. ¡No! ¡Qué obvio! ¡El sexy! Y Ale, coméntame un poquito. Tú vas mucho al gimnasio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo que llevas el...? No, hermano, es que hay que trabajar, ¿no? Tú sabes que hay un montón de fanáticas y no ven por la comedia. Ven por mí. Todas ustedes, cada vez que me meto debajo de la cama es el momento clave. Los tiktoks ahora, hermano, con eso del... La clave es... El coqueto. ¿Manejas mucho tu aspecto? ¿Cómo eres, Ale? Me cuido un poco, hermano. ¿Te maquillas mucho o eres...? Sí, hermano, es que hay que cuidarte. Estamos en un tiempo nuevo donde el tiktok nos va a mostrar la estética de las personas. El tiktok, sí. Claro. Es como... Ustedes saben. Necesitas cuidar de ti mismo. Eso de los vikingos ya se ha acabado. Se ha quedado atrás. Vikingos. Claro. Eso de tener pelos en la nariz. No, no pasa nada, hermano. Hay que ser estético. ¡El cantante! Y Ale, tú estimo que vas a tener, obviamente, otras facetas, ¿no? ¿Cómo piensas evolucionar? Quiero invitar a las personas, hermano. Estamos presentándonos en el equinoccio. A todos ustedes para evolucionar también ahí, ¿no? Sí o sí, compren sus entradas. Vamos a estar también. Hemos sacado un nuevo tema en YouTube. Es el estreno, hermano. Vaya a nuestro canal de YouTube, por favor. Ahí estamos también cantando. Estamos por reproducciones. Y estamos representando a lo nuestro, hermano, a lo nacional. ¡El trágico! Y cuéntame, Ale, o sea, en esta cuarentena has vivido juntos con todo tu equipo. ¿Lo vivieron bien? Es una pena, hermano, cómo se está manejando todo. Cómo es lo que está pasando. Yo, sinceramente, no sé si vamos a llegar hasta mañana. Yo no sé siquiera para qué estamos haciendo este programa, pero he venido por no faltarte el respeto, hermano, porque creo que hay que ser solidarios entre todos nosotros. Y no sé, no entiendo el sentido de todo esto, porque al final todos vamos a morir. ¡El actor! Tú tuviste una faceta extraordinaria, ¿no? O sea, estuviste en 10 películas, obras de teatro. Sí, hermano, no, no. La verdad es que no he estado en 10 nomás. Parece que no has leído las que no han sido muy comerciales. Entiendo, pero hemos estado en realidad en 20. ¿20? Sí, y obras comerciales, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Pero es que me he formado, hermano. No cualquiera puede hacer esto. Yo me he formado para hacer esto. Una persona no se hace, nace. Tienes que tener el don para la actuación. Tienes que tener la escuela. Y es que tienes que, como decía Stanislavski, hermano, es de adentro para afuera. Y la gente quiere hacer de afuera para adentro. El histrionismo. Exacto, hermano. Pero no solamente puede ser histrionico por aparecer. Tienes que sentirlo. No importa si nadie te ve. Lo importante es tener el arte. ¡El nervioso! Y Ale, a ver, coméntame, para vos estar en cámaras debe ser algo normal, natural. Sí, 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 hermano. Bueno, la verdad es que siempre estoy con un equipo de producción. Y te quería decir, pues, que algunos, lo que hemos hablado, ¿no? Que no me preguntes y todo, ¿no? No, tranquilo, no te voy a preguntar de eso. No te voy a hacer en vivo. ¿Qué? ¿No? Pero pues sí, cuando grabas y todo eso. Es grabado, pues, hermano. Tengo mi equipo que me está tranquilizando, ¿no ve? ¡El buleador! A ver, y Ale, en serio, para mí tus redes sociales son el top. Comparada con las tuyas, hermano. Obvio, ¿no? Entiendo que se están rajando, ¿no? Sí. ¿Cuántos tienen? 260 mil. ¿Qué? 260 mil. Está bien, hermano. Bien. ¿Hace cuánto tiempo han abierto las cosas? Cuatro años. Excelente, hermano, ¿no? Yo les quiero decir felicidades, chicos, por el esfuerzo. Tal vez hace falta hacer algunos cambios por ahí, ¿no? Pero muchos dicen que a mí. ¡El polémico! Ale, me dijeron que tú quieras revelar algo. O sea, que tú realmente querías el programa para decir cosas. Hermano, tal vez esto sea la información más importante que vayan a recibir en toda la vida. ¿Tanto así? ¿Estamos completamente desinformados? Y en realidad, lo que está pasando es que los extraterrestres están tratando de invadirnos. ¿Y sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque existen otras razas de extraterrestres que se lo impiden. Si es que llegan a invadir la Tierra, va a ser una guerra entre razas de extraterrestres. No es por nosotros. Nosotros somos primitivos. Pero hay otra raza que si se mete, este es territorio neutro. Van a comenzar a pelear. Y de ahí nace todo esto que está pasando en el 2020. ¡El bipolar! ¡Oye, Alex, realmente vos eres una persona alegre, divertida. Así es, hermano. Oye, es impresionante. Gracias por venir. No, hermano. Yo siempre voy a estar a tu disposición. La verdad es que no me ha gustado mucho cómo tu productor me ha contactado, sinceramente. ¿Por qué? Porque dijiste cinco minutos y se ha comenzado a rayar. Y yo sinceramente te digo, no sé, hermano, es complicado. Yo he estado en un montón de programas y nadie me ha hecho sentir como tu productor. Pero muchísimas gracias por invitarme, brother. ¿Qué te pasa, Kevin? ¡El político! ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo lo estás viendo este tiempo? Difícil, ¿no? Bueno, gracias por invitarme acá para lanzar mi candidatura política. Sé que quieres hablar de temas específicos. Yo quiero hablar acerca de mi niñez, donde no he tenido una buena educación. Y es que tenemos que cambiar el sistema de educación del país. Cosas que no están haciendo en este momento. Pero que nosotros podemos luchar por hacer. Y ahí en las urnas, cuando se toque votar, tú tienes el poder para cambiar. Recuerda que somos maleducados, no por elección. Somos borrachos, pero no es nuestra culpa. Vota por mí, yo lo voy a arreglar todo. ¡El Fresa! Y Ale, cuéntame, o sea, ¿cómo han sido tus inicios? ¿Cómo has llegado a semejante éxito? O sea, bro, sinceramente, ha sido un apoyo de la gente. A todos mis fanáticos les mando muchos besitos. Así que, como en todas las entrevistas. Y es que el amor es importante de las personas, ¿no? El amor. No que te abracen siempre, porque tú sabes esto del coronavirus y desde antes, ¿no? O sea, como que, ¿no? Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Exacto, hermano. Te agarraría, pero no puedo por el coronavirus. Ya, buenísimo. Pablo, se me dio Fresa, ¿qué? Vamos a ver. ¡Listo! ¡Buenísimo, señores! ¡Ahí está Ale Pinedo con nosotros! Oiga, sale muy bueno. Gracias, hermano. Y cuando lo vean, no dudes con texto. Por favor, vean. No, le vamos a poner un sello arriba, abajo. Exacto, actuación. Actuación, así que salga al medio. No hay problema. Y bueno, ya te dije, si quieres la mitad, porque la mitad de los que hemos hecho y la gente que nos está viendo por el ETP, va a ver la mitad de los personajes que hemos tenido. Nosotros lo van a ver, obviamente, en la transmisión que vamos a tener en Oyección Extendida. Ya que va a ser tres horas, si no me equivoco. Oye, sí, loquísimo. La entrevista extraordinaria. Sí. Pero, pero también. Excelente. Bueno, si gustas, si nos haces el favor, porque así como uno de los personajes dijiste, 260 mil. No, no, no. Perdón, me han olido. Es que me ha pasado en otro. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes? La verdad, admiro muchísimo. O sea, yo creo que el esfuerzo y llegar a un millón 700 mil, nosotros que trabajamos en esto, construyendo así, ladrillo a ladrillo, entendemos que no es nada fácil. Y sobre todo llegar con cariño, con respeto, con amor y sin hacer daño a nadie, sin generar polémica, haciendo lo tuyo, con traspiés, porque puedes gustar, no puedes gustar, pero al final no haces daño a nadie. Y eso es lo más hermoso. Y por eso te felicito. Gracias, hermano. Y es lo más importante. Seguí creciendo, seguí haciendo las cosas. Y el consejo que nos dio Adolfo Paco en su momento, ¿sí? Hay que evitar levitar, porque a veces la vida, así como lo hemos hablado, hace que parece que quieres siempre levantarte para levitar en algún lado. Pero la idea es de que mientras más estemos en la tierra y sepamos de que las cosas las hacemos así, para esos niños que nos ven, que disfrutan lo que hacemos, para esos niños que nos necesitan en algún momento, para esas personas que en este momento seguramente están viviendo violencia en su familia, ¿no? O sea, tal vez en este momento está la tele prendida y sus padres están peleando, ¿no? Y nosotros somos una compañía, creo que nuestra labor es ser esa, ¿no? Tratar de hacer bien lo que hacemos. Y Ale, lo haces muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Y realmente, sobre lo que has dicho, ahí tienes toda la razón. Y hay algo que dice en la Biblia también, pero no me acuerdo exactamente cómo es. Pero te dice, en tus momentos de gloria, acordate de tus derrotas. Y en tus momentos de derrota, acuérdate de tus victorias. Eso te mantiene equilibrado. Equilibrado. Totalmente. Gracias, hermano. Ale, pide con nosotros, señores. Se va al after del Cude Show. Y para los... Perdón. Se va al bar. Se va al bar. Y del bar se va al after. Y felicitarte, bro. Felicitarte, de verdad. He visto tus videos. Te estás rajando. Gracias. Ya entiendo por qué tienes las entrevistas que tienes. Sí. Gracias. Has sido la mejor entrevista que me han hecho, hermano. Muchas gracias. De verdad. Gracias por decir eso. Una persona que me haya sacado así, que se haya tomado el tiempo. Eres un crack para lo que haces, hermano. Muchas gracias. Creo que tienes que seguir ahí. Y la vas a romper, hermano, como la estás rompiendo. Tan duro. Yo no sabía por qué. Gracias. Debe ser, pues, los videos que yo veía en un ratito de entrevista, pero hay un esfuerzo. Felicidades a tu equipo también. No, ellos son. Ellos son los que ya son. Que se nota que, mira, están... Yo, después de toda la entrevista, estaría con mi cara de... Están emocionados. Están tranquilos. Están felices, hermano. Felicidades por el equipo que tienes. Gracias. Felicidades por el esfuerzo que tienes. Y muy bien, Kudishow. Realmente una experiencia diferente estar acá. Muchísimas gracias. Cuando quieras, lo que vas a hablar en el bar, espero que se cumpla. Perfecto, hermano querido. Vamos a ver ahí. Perfecto. Claro. Excelente, hermano querido. Muchísimas gracias, bro, y a todo tu equipo. Muchas gracias. W-w-w-w-w-w-w ¡Suscríbete!